Estamos de regreso en Política Ambiental. Los meteoros Ingrid y Manuel han dejado alrededor de 145 muertos y un cuarto de millón de damnificados en el país. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ha informado que son 23 los estados del país que presentan contingencias por las lluvias, pues a los estados del sureste se han agregado Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua, luego de que Manuel impactara en el noroeste, ya como un huracán. Vamos a ver el trabajo sobre la contingencia preparado por nuestros compañeros reporteros y enseguida regresamos a la mesa con nuestros invitados del día de hoy. Los fenómenos naturales como las lluvias extremas, ciclones y sequías en algunos estados de la república incrementarán debido a que la temperatura del planeta se eleva considerablemente, asegurando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT. Durante la presentación del quinto reporte del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el subprocurador de planeación ambiental en la dependencia, Rodolfo Lassi, señaló que el calentamiento de la tierra podría llegar a incrementar hasta en 5 grados centígrados. Ya es muy claro que como mínimo vamos a tener un aumento a finales del siglo de 1.5 grados, pero la probabilidad de que caiga en 2 grados es muy alta. Y la probabilidad de que llegue a 5 grados es también muy alta porque no se han reducido las emisiones, al contrario, se han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que el detalle del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es el siguiente, en palabras de Amparo Martínez, directora del instituto. Respecto a los recursos hídricos, grandes zonas del territorio nacional se volverían más secas y las sequías más frecuentes. Con las regiones meridionales y orientales podrían ser las más vulnerables en este sentido. En cuanto a tormentas y clima severo, los ciclones tanto del Pacífico Oriental como del Golfo de México se piensa que pueden ser mucho más intensos. O sea, que puede aumentar la intensidad. Aunque hay cierta incertidumbre de que tanto aumentaría la frecuencia, pero la intensidad está claro que aumentaría. Aunque la lluvia se verá reducida en gran parte del territorio nacional, pues los eventos extremos, o sea que en un sitio puede caer la misma cantidad de lluvia, pero en lugar de distribuirse en tres meses puede caer en una semana. Esto es algo que se le llamaría un evento extremo, un caso de tormentas, pues pueden ser mucho más frecuentes. Al respecto, el titular de la CEMARNAT, Juan José Guerra Abud, lamentó que el 95% de las causas del calentamiento global son provocadas por el hombre, según el estudio del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En este último reporte ellos dicen que con un 95% de probabilidad el crecimiento de la temperatura está asociado a la actividad humana. Lo que también lo que los científicos nos dicen es que los huracanes se han estado presentando desde siempre y se van a seguir presentando. Que a raíz del calentamiento que se está dando en los mares, lo que se puede observar es que la intensidad de estos fenómenos va a ser mucho más importante. Pero no solamente en cuestión de huracanes, también en cuestión de sequías y en cuestión de fuentes de calor que de repente se están propiciando en varias partes del mundo. Respecto al desastre ambiental que se vive desde hace unas semanas en estados como Guerrero, a donde miles de personas se quedaron sin hogar por las severas inundaciones, producto del cambio climático, el titular de Semarnat sostuvo que ya trabajan para la limpieza de las playas y se puso en marcha hace unos días el programa de empleo temporal. Pudimos reasignar gracias a ahorros que habíamos generado 200 millones de pesos para cinco estados los que se han visto más afectados del país. Desde luego el que mayor recursos está recibiéndose el estado de Guerrero y el enfoque más importante que hemos estado dando es hoy en día limpiar viviendas que se han visto afectadas, limpiar municipios y desde luego estar limpiando las playas. En opinión del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en la medida que se vaya tomando conciencia de las acciones que se deben seguir, podrían disminuir las afectaciones. Por lo pronto el Instituto realiza estudios de inundaciones y sequías que son apoyados por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México mismos, que serán utilizados para reforzar las medidas y recomendaciones en este problema, reportó Marisela Bastida. Bueno, pues ahí tiene usted lo que podríamos denominar el recuento de los daños. Regreso con la pregunta que dejamos antes de ir al corte. ¿A qué le apostamos si la conciencia de cambiar y además el modelo de desarrollo que escogimos hace mucho muy complicado que los principales generadores, que todos los países, porque México no está exento aunque generemos el 1.5% de los gases de efecto invernadero. Los principales generadores de gases de efecto invernadero son Estados Unidos y China. Entre los dos se llevan más o menos la mitad. No admiten modificar sus modelos, al menos no admiten modificarlos radicalmente. Nosotros podríamos cambiar, Europa podría cambiar, Latinoamérica podría cambiar completamente y eso no modificaría sustancialmente lo que está ocurriendo. ¿A qué le apostamos? ¿A convencer a las administraciones y a las grandes industrias chinas y norteamericanas y al resto del mundo? O usar el dinero, que además cuesta dinero ese cambio, o usar ese dinero para adaptarnos a algo que parece el destino que nos alcanzó. Mira, yo quisiera rápidamente decir que por primera vez en la historia del hombre se está cuestionando ahora sí su subsistencia hacia el futuro. Jamás habíamos pensado en algún fenómeno que pudiera poner en duda ya ahora sí la permanencia de la especie humana en el planeta y ahora sí. Es un evento de extinción a nivel global. Así es, ahora sí por primera vez ya en las universidades de los científicos y en todos lados ya se habla de esto. El petróleo es el culpable, yo siempre he dicho, bueno ahora decimos el cochino petróleo, ¿verdad? ¿Por qué cochino? Del que hemos vivido. Así es, porque... No solo los mexicanos, no, todo el mundo. Sí, aunque ya se nos está acabando a nosotros. Pero bueno, el tema es el petróleo, entonces ¿qué pasó? Bueno, primero vino la revolución industrial, creamos las máquinas, primero fue con carbón, pero después sacamos el petróleo. Y a partir de ahí cambió todo. Entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias. No sabíamos que íbamos a modificar el clima del planeta de esta manera. Entonces, o dejamos de basar la economía mundial en el petróleo o vamos a tener que pagar las consecuencias muy caro. Entonces, no es fácil. El propio Pemex, ¿verdad? No quiere que se genere más energía eólica, ni solar, mareo motriz. Es ridículo lo que hacemos en energía eólica en México. Es el punto 0,003% de la energía total eléctrica del país. O sea, entonces, mientras no cambiemos ese modelo, vamos a pagar las consecuencias. Ahora, respecto a las emisiones globales, Kioto es un fracaso. Kioto, entre la decisión de los norteamericanos con China y después la India que se sumó, ya son más del 50% de las emisiones globales que deben andar en 40 y tanto. Vamos a decir 43 mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Entonces, se fueron los tres, se acaba de ir Japón, se acaba de ir Canadá y seguramente van a seguir otros países diciendo, bueno, si los tres grandes no quisieron, nosotros lo que hagamos no va a ser suficiente. Por eso sí debemos ir hacia la adaptación, que cada quien resuelva su problema. Hay 2 mil millones de seres humanos viviendo en las costas, en el mundo. A ver, Carlos, te lo pregunto así de claro. ¿Es ingenuo apostarle a la reducción de gases de efecto invernadero en las condiciones geopolíticas que estamos viviendo? Es decir, con Estados Unidos, China y la India. O Canadá no cuenta, tiene 45 millones de habitantes, ¿no? ¿Con estos tres, que suman cuántos millones de personas? Yo creo que entre los tres, como unos 22 mil millones de toneladas de CO2 equivalente. Es ingenuo apostarle a eso, cuando esos tres grandes contaminantes, son las tres naciones que más contaminan en el mundo, por el tamaño de su población. Yo creo que más que ingenuo, y lo mencionaste en un principio, es muy claro, el cambio climático es el fenómeno natural más común, yo diría hasta más democrático que tenemos. Le pega a todo mundo. Le está pegando a todos. A todos, todos. No todos estamos reaccionando del mismo modo, ni con la misma intensidad, ni dispuestos a hacer los mismos sacrificios. No, porque hay unos que sufren más. Muchas islas del Pacífico ya están buscando a dónde se va a ir su población, porque van a desaparecer. Y claro, sí, Estados Unidos los recibe, ya hizo por ahí una declaración, nada más que los recibe como habitantes inmigrantes, no para que hagan su territorio individual acá en tierra, ¿no? O sea, países que van a desaparecer, isleños. Entonces, sí es una medida en la cual no es fácil tomar la decisión, sin embargo, quienes detentan el poder, quienes promueven el desarrollo, pues ven el modelo en el que hemos crecido, que parte de valores que se justifican a sí mismos, y que todos reconocemos crecimiento, calidad de vida, desarrollo. Son valores que damos por entendidos y que todos queremos, pero que no aplican parejo. Porque unos crecen más, otros crecen menos, pero este fenómeno nos está... Como vosotros crecieron antes, ¿no? Unos crecieron antes. Contaminando, otros quieren crecer ahora, y entonces reclaman su derecho a contaminar, ¿no? Pero todos partimos de esa misma base de principios, ¿no? El punto está en que... Todos tenemos derecho al desarrollo, ¿no? Y tenemos derecho a crecer, tenemos derecho a vivir mejor. Que en ellos se vaya el planeta, ¿no? Y todos queremos vivir como el modelo que nos ha vendido la cultura occidental. El modelo occidental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo mundo aspira a eso, y el planeta no da para eso. Necesitaríamos siete o diez planetas para que nos diera sobre ese modelo a la población que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy toma mucha más relevancia lo que a fines de los sesentas, principios de los setentas, el Club de Roma comenzó a señalar de los límites del crecimiento. Porque el mismo modelo nos ha llevado a decir, no, 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 eso no cuenta, podemos seguir creciendo. Entonces, ¿qué nos adaptamos? Todos sabemos que en la economía, la economía mundial decae, empieza a pasar por un bache, y bueno, pues las grandes potencias y los grandes intereses económicos del mundo, pues organizamos una guerrita, ¿no? Y organizamos una guerra, y entonces vendemos armamento, vendemos a todos lados, hay destrucción. Y modificamos el ciclo económico. Claro, después hay que hacer reconstrucción, así que viene el flujo y se detona la economía. Bueno, pues ahora ya no va a ser necesario armar guerritas, ahora el cambio climático le seguimos apostando, pero ¿hasta dónde? Mientras la guerra yo la armaba del otro lado. Ahora la destrucción por fenómenos naturales hace las veces de la destrucción que había en la guerra. Exacto, nada más que la otra, yo la armaba del otro lado del mundo. Ahora voy a tener que reconstruir mi propia región. Ahora voy a tener que reconstruir aquí y allá, entonces ya no es tan fácil armar esa decisión. Carlos decía, vamos a ver a Wall Street bajo el agua un día, ese día quizá cambie la mentalidad de los norteamericanos. Y quizás lo tengan que hacer antes, porque a la hora en que eso suceda, los que se vean afectados no van a pedir dos bolsos de arroz y de frijol, o sea, se van a estar muriendo por regresar a su modelo de desarrollo en el que están acostumbrados a tener todo. Déjenme hacer una nueva pausa, les propongo que la segunda mitad del programa la dediquemos. A ver, ¿qué ha pasado en México? ¿Cómo nos hemos adaptado en México? Ya hablamos del fenómeno global. ¿Qué ha pasado en México? ¿Nos hemos adaptado? ¿Hemos sido responsables? ¿Hemos sido irresponsables? Porque además, a la luz de la tragedia y de las inundaciones, han salido una importante cantidad de críticas, de señalamientos, de acusaciones, de actos de corrupción, de negligencia. Si les parece, regresamos sobre este tema. Esto es Política Ambiental. Enseguida estamos de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!